Valencia ha vivido esta noche momentos de absoluto pánico. Dos edificios con un total de 138 apartamentos han comenzado a arder después de unas primeras llamas surgidas en un sexto o séptimo piso. El fuego, que se ha extendido con rapidez gracias a las fuertes rachas de viento, ha desafiado a los bomberos durante toda la noche. En la oscuridad sobrecoge la imagen de dos bomberos que vigilan el fuego en una de las fachadas que todavía arden. Pero todo empezó mucho antes, en plena tarde. Este... Hostia chicos, la que salió aquí, neno. Es el momento. Las primeras llamas que aparecen en el que parece ser un sexto o un séptimo piso. Aunque hay vecinos que pensaban que había comenzado en el tercero. Estábamos todos gritando aquí. Aquí había mucha gente como yo que hemos perdido animales, que no hemos podido salvar a todas nuestras cosas. No sabéis por qué empezar el fuego ni nada. No, no tenemos ni idea. Yo la verdad es que no lo sé. Son dos edificios, en total 138 apartamentos. Las imágenes de nuestros equipos muestran las zonas más castigadas, las más virulentas. Otros vídeos en redes muestran desde la distancia la magnitud del siniestro, el humo que se extiende sobre la ciudad, que busca salida en las calles más cercanas y que envuelve también las dos fincas empujado por las ráfagas de viento que hacen aún más complicada la extinción. Hay fachadas donde solo arden algunos pisos. En otras, el fuego lo ha devorado todo. Ya entrada la noche, divisamos a los bomberos atacando el fuego en uno de los pisos superiores, tratando de evitar que las llamas continúen extendiéndose por todo el edificio.